no sabes lo que significa esta entrevista para mí soy tu fan, no de ahorita no de ahorita, sino de toda la vida pero debo de reconocer que si me pudiera parar lo puse que estoy en cámara, pero si me pudiera parar aplauso de pie para ti, de la actriz que eres del ser humano que me dice mi mamá que eres no hemos tenido la oportunidad de trabajar juntas tú y yo, pero Cecilia es un honor que estés conmigo el día de hoy, gracias por esta entrevista Cecilia, gracias a ti yo también te admiro mucho, se lo dije a tu mamá a quien amo y adoro por favor, mándale muchos besos, es una reina, una preciosa la adoro y uno cuando la conoce entiende también quién eres tú así que es súper bonito de verdad, porque si es tú una mujer así solo puede tener una hija hermosa así que me da mucho gusto hablar contigo hoy Ceci, no sabes de verdad la emoción que me da porque sí soy tu fan grave, grave, grave y la verdad debo de reconocer yo soy fan también de ABC déjame te cuento entonces estoy todo el otro día en mi casa así cambiándole canal y de pronto vi tu cara en ABC y he pegado un grito hasta mi marido dijo ¿estás bien? y le dije ¡Ceci Suárez en ABC! le dije ¡yes! ¡yes! tenía que pasar y de verdad no sabes el gusto que me da porque si hay alguien que se merece está rompiendo fronteras como lo estás haciendo tú eres tú digo sé que ya lo habías hecho con HBO pero pero que estés en cadena nacional americana y en Hulu con esta nueva serie no sabes lo orgullosa y lo feliz que me siento por ti ¡qué linda Angélica! pues por todo yo creo que el show tiene esa importancia que ABC ha apostado por tener un show que es completamente latino es por algo y nosotros tenemos que aprovechar como comunidad ese momento totalmente de acuerdo contigo estás mucho más en drama ¿no? ahora que es lo que te conocemos más por drama que por comedia pues mira yo soy mucho tú sabrás de esto también porque porque te gusta hacer reír a la gente a mí me divierte más hacer comedia me siento bien a gusto ahí Dios yo te entiendo te entiendo muy feliz claro y sales sales muy contento de hacer eso porque tiene un efecto sanador en uno y en los demás creo yo la comedia y me encanta eso pero bueno pues el drama se le da a uno también ¿qué le vamos a hacer? pues hay que hacerlo y este está bueno este está bueno y lo que está contando además también creo que es importante ¿no? porque es hablar de la experiencia migrante y yo creo que en televisión abierta no lo habíamos visto así como está contado lo hemos visto en el cine y hemos visto parte de eso no qué sucede una vez que llega uno aquí y eso es importante porque nos va a contar quiénes somos los mexicanos los latinos los migrantes dentro de este país dentro de esta comunidad y el lugar que realmente tenemos porque lo vamos a contar nosotros no alguien más y eso es importante eso es lo que estábamos deseando Ceci pero además de la mano insisto de tu mano que venga de ti para nosotros yo como mexicana el pechito así como pavo real del orgullo que me da pero además están hablando de una familia pudiente de latinos porque no nada más estás viendo todas las caras de la migración y eso está espectacular sí pero es una familia triunfadora exacto de una persona que llegó con una mano adelante y otra atrás y construyó a partir del esfuerzo a partir de la dedicación de la disciplina y de la tenacidad que conocemos a muchísima gente así de este lado y que no se ha contado eso y que eso es lo que esos son los referentes que necesitamos y que el público también estadounidense merece ver sobre la experiencia migrante y que además ha sido una cosa con la que este país ha vivido siempre primero eran los polacos luego fueron los judíos luego fueron los italianos y a todos les hicieron el no espérame aquí ¿no? y después los fueron integrando este es un momento importante porque si apoyamos este show habrá más claro con este mismo formato y tendremos entonces la oportunidad de contar quiénes somos cada vez más y de poner un lugar sobre la mesa específico sobre quiénes somos y qué poder tenemos dentro de este país oye a mí me urge tomarme un café contigo verte yo feliz hagámoslo Angélica y con tu mamá por favor me daría muchísimo gusto verlas nos hacemos pruebas de PCR y nos vemos tranquilos exacto sí sí para poder abrazarnos porque bueno mi mamá y tú trabajaron juntas ahora en la película de la casa de las flores que es algo que tengo que tengo que presumir presumela tu mamá cuando mi mamá me dijo oye me están hablando para la casa de las flores bueno la emocionada era yo y sí le dije y sí no bueno sabes la emoción porque soy fan también de la casa de las flores de Manolo Caro por supuesto y tú yo que ya bueno ahí pero sí debo de reconocer mi querida Ceci que la comedia no es fácil y yo juzgo mucho cuando veo un actor haciendo comedia y tú si digo ya de por sí me callas bien y ya de por sí te admiraba cuando te vi en ese personaje dije no no es que esta mujer de verdad es lo máximo y me explotó la cabeza y dije sí sí la amo sí me declaro su fan qué bárbara qué personajazo te aventaste en la casa de las flores cómo nos divertimos ¿verdad? y con tu mamá qué sueño trabajar con tu mamá y uno cuando la conoce entiende porque es la novia de México es la novia de todo mundo todo el mundo la ama es una cosa tu mamá no de verdad yo no soy repartidora de halagos así gratuitos te lo digo de corazón tu mamá es una reina y siendo quien es la sencillez la calidez la educación la delicadeza que tiene con todo y con todos es de aprenderse de admirarse y de aprenderse pero mira quién habla porque también me habló muy bien de ti porque yo sí estaba de oye ¿cómo es? oye en fan te digo en fan oye oye y es buena onda y sí es buena onda sí 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 porque es que siempre insisto desde sexo pudor y lágrimas creo que te traigo en la mira ahí viene ahí viene la dos tú puedes creer eso me fascina que estén a punto de sacar la dos me encanta la idea si soy mega fan de ese entonces claro que pues obviamente nuestro querido bichir no podrá salir ¿verdad? no sí pero tenemos tenemos a un bichir porque siempre hay uno para la ocasión obvio entonces tenemos al más joven claro claro tenían que tener un bichir claro sin un bichir no se puede y lo hace maravillosamente increíble ay qué emoción no de verdad es que estás por todos lados es la primera vez que platico con una ganadora de un Emmy déjame te cuento pues no me lo gané oye gracias por contigo ¿y cómo crees? yo te lo hubiera dado gracias por ser la ganadora pero no me lo gané no se lo ganó una inglesa increíble oye la verdad no perdóname la verdad yo dije bueno pero de frente a esta señora pues mejor uno se calla porque es una maravilla absoluta y lo que hizo en ese papel era una cosa brutal entonces mira yo me doy por bien servida con haber estado ahí sentada al ladito de la señora pues sí pero yo voy a ir a reclamar porque cómo no te lo ganó yo juré que sí yo juré que sí pero estoy segura que llegar a ese momento y no nada más un Emmy sino muchos premios más porque te lo mereces Ceci de verdad la calidad de actriz que tú eres es que se dispara a comparación de las actrices que tenemos en México que no son muchas hay muchas muy buenas pero tú te disparas así al cielo y nada me da más gusto que verte triunfar mi querida Ceci de verdad pues a mí también a mí también verte a ti sé que tienes muchos seguidores en tu programa y me parece maravilla y qué diversión y qué manera de expandir lo que uno puede hacer y me encanta eso oye pues fíjate que al principio decía yo radio como que por qué voy a hacer radio y me salvó durante la pandemia fue lo único que tuve de chamba y me ha salvado la vida y ahora ya estoy como pez en el agua te confieso pues claro porque si tienes talento tienes talento aquí allá y tú lo tienes pero es verdad es verdad pero además el radio es maravilla total a mí me encanta es muy padre porque puedes jugar con la mente de la gente eso está espectacular con la imaginación y no hay cosa más bella en la vida que la imaginación sí 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 y porque además entras realmente a la intimidad mientras están barriendo mientras están cortando el jardín mientras están lavando los trastes eso sí es intimidad igual se están bañando uno no sabe que andan rascando sus rincones y uno les está hablando exacto bueno todos los lunes en ABC a qué hora te podemos ver bueno ya ves que aquí este país está muy grande y depende de dónde andes pero es a las 8 creo que 8 o 9 pero es en ABC en la noche te adoro todos los lunes por ABC y si se lo llegaran a perder que dudo mucho están en Hulu están en Hulu ya está el 1 y el 2 el episodio 1 y 2 por si se quieren poner al corriente están en Hulu y la verdad que está muy buena la historia y se va poniendo cada vez mejor ay me muero de ganas de verla pero ya empezó no empezó cuando el hace un lunes dos lunes dos ya empezó hace dos lunes y por eso Hulu ya subió los dos los dos capítulos hace dos hace dos hace dos pero me está bien padre y vas a ver cómo nos cuentan a nosotros las mamás que eso me encanta que Matt López el creador habla de esta mujer no sólo como esposa y madre sino como persona una mujer con deseo con contradicciones con cosas que sí cosas que no y eso maravilla total porque nosotros tenemos como sacrilegio a la madre que sí se lo merecen pero también tienen derecho a ser mujeres y a equivocarse y a ser y a desear y a querer tener novios y hacer cosas además de ser nuestras mamás entonces eso es maravilla no qué maravilla todo lo que me estás contando me suena delicia así que no me la pienso perder ya a partir de pues ya porque me puedo meter a Hulu a verla y el próximo lunes te voy a estar viendo en ABC qué orgullo Ceci de verdad que qué orgullo y lo último que te quiero decir es me saludas al K Angélica yo le digo de tu parte por favor oye no además todos los videos de TikTok que hice con tu voz bueno millones de vistas yo en TikTok gracias a ti qué padre qué padre que la gente se divierta con eso eso me da muchísimo gusto gracias por darme este espacio gracias por el apoyo por el cariño mándale por favor besos a tu mamá hermosa preciosa prometido y bueno pues a ver si nos vemos antes de que yo me vaya sí por favor si andas por acá nos tenemos que juntar ya ya es un trato me encantará le escribo a tu mamá dile que me conteste porque luego el WhatsApp se le olvida ay mi mamá no no es que se le olvide el WhatsApp es que creo que es inexistente luego yo soy la que me meto y veo 80 mensajes y yo mamá tienes 80 mensajes en el WhatsApp ay qué rico que le valga qué delicia qué del ay no qué envidia la verdad sí ya sabes que veo su teléfono y tiene 80 puntitos rojos y dice mamá cómo puedes vivir con mensajes que no has visto ay qué maravilla qué envidia qué bien sí ya sé pero bueno prometo que prometo que te voy a buscar en el WhatsApp de mi mamá por favor mándale muchos besos prometido millones de besos a ti más eres una reina gracias por poner el nombre de México en alto por seguir triunfando te lo mereces te mereces absolutamente todo y la felicidad también sé si eres lo máximo gracias gracias Angélica lo mismo para ti muchos besos y abrazos ay gracias hermosa nos vemos pronto gracias gracias chao chau 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 Chau.